ELN o la historia del fracaso, columna de Paola Holguín. El 13 de agosto se activó según el gobierno y el ELN la etapa de cese de acciones ofensivas en el marco de lo acordado en la última fase de la negociación. Los delegados de Petro han aprovechado para afirmar que se trata de un hecho sin precedentes en las negociaciones del Estado colombiano con esta organización terrorista, pero la realidad demuestra lo contrario. Revisando la historia, el largo registro de procesos de diálogo entre el Estado y el ELN está marcado por el fracaso. Las primeras negociaciones se dieron en 1975 por cuenta del interés que manifestó el ELN de adelantar conversaciones con el gobierno de López Michelsen, tras las exitosas acciones de la fuerza pública que llevaron a la desarticulación de su mando central. Años después en el gobierno de César Gaviria, un nuevo intento por alcanzar un acuerdo llevó a que una pequeña parte de la estructura criminal se desmovilizara. La corriente renovación socialista en 1994, mientras que el grueso en la misma continuó sus acciones terroristas. Ernesto Samper nuevamente se sentó a negociar con el ELN en Mangusia, Alemania, logrando la firma de un pérdico por acuerdo en el que los criminales se comprometerían a limitar el secuestro de civiles. Este proceso lo continuó Andrés Pastrana hasta que el ELN cometió la masacre en Machuca, Segovia, Antioquia, el 18 de octubre de 1998, en el que asesinó cerca de un centenar de personas e hirió una cifra aún mayor. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Marlos Santos e Iván Duque se persistió en estas negociaciones, que se dieron por terminadas. A raíz del atentado terrorista el 19 de enero de 2019, cuando los cabecillas, mientras dialogaban con el gobierno en Quito, Ecuador, ordenaron el ataque a la Escuela de Oficiales de la Policía General Santander, al sur de Bogotá, asesinando 11 cadetes y lesionando 90 más. Por estos hechos, se ordenó la captura de los miembros del Comando Central del Grupo Terrorista Corsi, y se condenó a 46 años de prisión en marzo pasado a uno de los criminales que participaron directamente en el atentado. Cuando el presidente Duque dio por terminado definitivamente el proceso de negociación, recordó que, durante el proceso, el ELN había ejecutado 400 acciones criminales en 13 departamentos, con un saldo de 339 víctimas, sumado a los más de 100 asesinatos. Con Petro, la respuesta del ELN no ha sido menos cínica y sangrienta, a pesar de que en campaña el mandatario firmó, a los tres meses de ser presidente, sacaba el ELN en las cuatro organizaciones criminales. Sus cabecillas lo desmintieron por considerarlo una decisión unilateral, no discutida aún en la mesa de negociación, y en febrero dieron la orden de arrensear su accionar terrorista en contra de la población civil y la fuerza pública. De hecho, a lo largo de estos meses de negociación, el ELN ha ejecutado un elevado número de acciones criminales, como el ataque con explosivos prohibidos por el DIH a un pelotón de soldados regulares que cuestionaban el oleoducto Cañolimón Coveñas, en el municipio de Villanueva, Norte de Santander, en el que fueron asesinados nueve soldados, y el ejecutado en contra de una patria policial en Tibú, en el que asesinaron a dos policías y a una mujer que transitaba por el lugar. De acuerdo con el Centro de Recursos para el análisis CERAC, de febrero a junio de 2023, el número de acciones criminales del ELN experimentó un continuo aumento, así como el número de sus víctimas. Solo en el mes de mayo, en uno de estos eventos, se provocó el desplazamiento forzado de 600 familias desde Cipichopó a las cabeceras municipales de Novita e Ismina. En total, durante dicho mes, se registraron 28 acciones criminales atribuidas al ELN, mientras que otras 22 no se lograron confirmar, no obstante haberse presentado en zonas en las que tienen presencia. La suma de estos hechos dio como resultado 18 personas asesinadas, 20 días y 17 secuestradas. Ahora, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dio a conocer que, por su información de inteligencia militar y del CTI, se logró saber de una reunión llevada a cabo en uno de los campamentos del ELN ubicados en territorio venezolano, en la que sus cabecillas ordenaron su asesinato, así como el del general Eduardo Zapatero y la senadora María Fernanda Cabal. Adicionalmente, el jefe de la misión de verificación de la ONU indicó que, desde el 3 de agosto a la fecha, se han presentado 22 acciones contra el denominado César Fuego Bilateral, subado al paro armado del sur del Chocó, que se prolongó por 24 horas, afectando a 25.000 personas. Todo parece evidenciar que el proceso con el ELN será, de nuevo, un fracaso.